Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta linda mañana iniciaremos nuestro curso de aritmética, pero ya ingresamos a nuestro cuarto bimestre. En este cuarto bimestre veremos temas nuevos que van a estar relacionados efectivamente uno con otro. Entonces, el día de hoy nuestro capítulo uno va a constar del siguiente tema. ¿Cuál será? Introducción a la proporcionalidad, magnitudes directamente proporcionales. Lo que vas a encontrar normalmente con la letra dp, que significa directamente proporcional. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata nuestro tema. Cuando hablemos de magnitudes directamente proporcionales, nos vamos a referir a qué. Mira, vas a observar el siguiente ejemplo. Vas a observar qué sucede cuando se compra el doble, el triple y qué sucede con el precio. Me refiero a esta imagen. Aquí, un señor está comprando, pues, café. Dice que cuando compra un kilo, paga 12 soles. Si compra dos kilos, paga 24 soles. Si compra tres kilos, paga 36 soles. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que mientras más café compre, más precio va a pagar. Entonces, si se multiplica por dos arriba, por dos se multiplica abajo. Si se multiplica por tres, por tres abajo. Si se multiplica por cuatro, y por cuatro abajo. ¿Te das cuenta que van a la par? Entonces, ¿qué significa? Que el precio y los kilos del café son magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué me indica esto? Que cuando hablemos de magnitudes directamente proporcionales, me voy a referir que si yo multiplico o divido una cantidad por un número, la otra que queda, la otra que queda, también va a ser multiplicada o dividida por el mismo número. Cuando hablemos de magnitudes directamente proporcionales, significa que a ambos números le va a suceder lo mismo. Ahora, ¿cómo se presentan este tipo de ejercicios? DP significa que vas a colocarlo como tipo de fracción, o sea, una división. Recuérdalo. DP significa como una fracción. Lo que vendría a ser en caso, aquí en este ejemplo, mira, uno sobre doce, dos sobre veinticuatro, tres sobre treinta y seis. Es la forma de cómo vas a colocar la presentación para resolver tus ejercicios. Muy bien. Entonces, con esas indicaciones, vamos a pasar a desarrollar nuestro texto. Ejercicios tomados de la página cincuenta y ocho a la sesenta. Vamos a ver. En la número uno me dice dos magnitudes, DP, que significa directamente proporcional, y ya te indiqué que DP significa que voy a colocarlo como fracción. O sea, dos numeritos van a estar ubicados como fracción. Tienen los valores iniciales de treinta y cincuenta, respectivamente. O sea, cuando me dice el primer número que es treinta, ese va a ir arriba, y cincuenta va a ir abajo. De esta manera. ¿Ya? ¿Por qué se le coloca un igual? Porque cuando trabajemos proporcionalidad, vamos a hacer como un comparativo. Primero me van a dar la parte normal original, y luego, ¿qué sucede si pasa algo? O si multiplicamos, o dividimos, o disminuye, o aumenta, algo va a suceder. Por eso siempre van a haber dos. Y en el medio de ellos va a haber un igual. Dice, si la primera magnitud, significa la que está aquí arriba, la que tiene el valor de treinta, disminuye a la mitad. Disminuye a la mitad. ¿Qué significa? Que el treinta, la mitad, ¿cuál es? Quince, disminuye a la mitad. Por lo tanto, ¿qué voy a colocar en la otra que me están mencionando? Voy a colocar quince. ¿Sobre quién? ¿Sobre cincuenta? Vamos a ver. Dice, ¿qué valor tomará la segunda magnitud? Ahora, observa aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta primera parte sale en dos pasos, pero te voy a enseñar el método normal. ¿Para qué? Para que cuando sucedan casos en la cual no puedas resolver, vas a seguir este método que te voy a enseñar. ¿Ya? Este método. Lo primero que vas a observar, lo primero que vas a observar es que tanto para arriba o para abajo tienen el cerito, ¿sí? Entonces se van a ir. ¿Qué te queda? Te queda tres quintos es igual a quince sobre equis. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer con ellos dos? Lo vas a multiplicar en aspita. Así como trabajabas el chinito, igualito, pero ya no va a ir la sonrisita. Solamente el aspita. ¿Ya? O sea, el x con el tres y el cinco con el quince. ¿Ya? Ahora, como te he dicho que vas a multiplicar, entonces vas a colocar abajo tres por x es igual a cinco por quince. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Se han ido los ceritos. Luego he multiplicado en aspita y hemos obtenido lo que está ahí abajo. Ahora, cuando tú tengas el igual en el centro y para ambos lados, y para ambos lados hay multiplicación, mira, observa, el igual está ahí en el centro. Tanto para mi derecha como para mi izquierda hay multiplicación. Puedes simplificar. Recuerda, uno de la derecha con uno de la izquierda. O viceversa, uno de la izquierda con uno de la derecha. En este caso, ¿qué tienes? Tienes tercia, ¿no? Para la izquierda tienes un tres que tiene tercia. Y para tu derecha, ¿quién tiene tercia? El quince. Entonces, sacamos tercia, tres es uno, y tercia, quince es cinco. Lo que te va a resultar que abajo te queda x es igual a cinco por cinco. ¿Cuánto es cinco por cinco? Cinco por cinco es veinticinco. Esa es la forma normal que se tiene que resolver. La otra que es más práctica y sencilla es la que te voy a mencionar solamente con lápiz. Esto es bien fácil. Habíamos dicho que inicialmente se disminuyó en su mitad. Entonces, vamos a colocar aquí un paralelo para que puedas observar qué se hace cuando tienes este tipo de ejercicios y automáticamente te dije en dos pasos sale, ¿no? Mira, vamos a escribir. A ver, de repente no sale muy bonito, pero vamos a hacer el intento para que lo logres entender, ¿ya? Ahora, a ver, tienes ahí treinta y cincuenta. En el centro está el igual. Luego tienes que ha disminuido en quince. Mira, quiero que observes, observa muy, muy detenidamente para que te des cuenta qué es lo que voy a hacer. Y aquí está el x. ¿Te acuerdas que te dije en la parte teórica que lo que sucede arriba va a suceder abajo? ¿Sí? Entonces, del treinta, para que me dé quince, ¿entre cuánto se dividió? Entre dos, claro que sí. Se ha dividido entre dos. Y si arriba se ha dividido entre dos, abajo también se divide entre dos. Ahí está, entre dos. Cincuenta, entre dos, ¿cuánto es? Veinticinco, ¿sí? Veinticinco. Por lo tanto, te dije que salía en dos pasos. X es igual a veinticinco. Entonces, ahí lo tienes. ¿Cómo se debía haber resuelto en dos pasos? Ahora, tú te preguntarás por qué hice el de la izquierda y por qué no hice el de la derecha. Es bien sencillo. Lo que sucede es que cuando va a haber problemas, en la cual no va a haber este método que vas a tener aquí. No va a cuadrar. Es decir, de repente por ahí te sale un dieciséis o un doce, no sé, y no va a poderse simplificar o hacer entre dos, entre tres, arriba y abajo. No se va a dar. Entonces, cuando eso no se ve, vas a utilizar este método, este método de acá. Siempre es bueno mencionarlo. ¿Por qué? Para que tú estés preparado a hacer los futuros ejercicios. ¿Ya? Siempre es bueno. Los pasos hay muchos, hay diversos. El que más te acomodes es el que utiliza. Pero cuando no se puede, vas a tener que utilizar otro y otro con la simple intención que te resulte, ¿no? Que te sea satisfactorio para lograr obtener un resultado. Vamos a ver en el ejercicio número uno de color azulito. Y para esto ya sabes que yo me tengo que ir un ratito. Dice aquí, dos magnitudes directamente personales tiene como valores iniciales de veinte y cincuenta. Entonces, vamos a colocar arriba veinte y abajo cincuenta. ¿Ya? Luego, dice, si la primera disminuye, si la primera disminuye a la mitad. O sea, ahí tenemos veinte y cincuenta. Dice que la primera, ¿la primera quién es? Veinte, ¿no? Veinte disminuye a la mitad. Sería diez. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué valor tomará la segunda magnitud? Automáticamente, si utilizas este mismo método, este método más cortito, sabes que aquí se dividió entre dos, aquí también se dividirá entre dos, por lo tanto, aquí sale veinticinco, ¿sí? Ya lo sacaste en tu cabecita. Pero, como te dije, vamos a esta parte, la número uno, vamos a trabajar el método un poquito largo para que te fallas familiarizando. Aquí se va a ir el cerito. Ya lo tenemos, ya se fue. Me va a quedar, ¿quién? Me va a quedar dos quintos es igual a diez sobre X. Hacemos aspita. Luego voy a obtener dos por X es igual a cinco por diez. Recuerde, cuando en el centro hay un igual, tanto para mi derecha como para mi izquierda, puedo simplificar. Significa que para mi izquierda tengo un dos que puedo sacar mitad. Para mi derecha también tengo un número que puede salir mitad. ¿Quién es? El diez. Sacamos al diez. Ahí está. ¿Qué hemos tenido? Que del dos mitad es uno, por lo tanto, me queda solamente X igual. Y del diez mitad es dos. Entonces, significa que va a ser cinco por... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no, está bien! Cinco por cinco. Veinticinco. Ay, estaba viva, iba a decir dos y era cinco. Ahí lo tenemos, nuestro desarrollo. Oye, te diste cuenta. Si utilizamos este método que está aquí, también sale lo mismo. Y más rápido todavía, ¿no? Y más rápido. Entonces, la idea es que busquemos un método que nos pueda satisfacer automáticamente nuestro ejercicio. Hasta ahí. Creo que está clarísimo, ¿no? Es multiplicar, dividir, simplificar. Tú sabes simplificar porque ya hemos estudiado fracciones. Entonces, como hemos estudiado fracciones, es más sencillo para ti poder resolver. Vamos a borrar esta partecita porque, si no, va a salir en el siguiente ejercicio. Cuando ya puedas tener tu texto a la mano, vas a copiar. Vas a copiar esto. Si deseas, si deseas, si te es mejor para ti, para tu complemento, para que estés acorde a ambos a la vez, cópialo los dos, no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio en el número 2. En el número 2 me dicen, me dan letras, dice así, M es directamente proporcional a la N. Esta parte, no pienses que es otra cosa. Ay, me ya se complicó, sí, no, no. Lo que vas a hacer es lo mismo. Recuerda que M, DP, ¿qué significa? División. O sea, M va arriba y N va abajo. De esta manera. Ahí lo tenemos. Ahora dice, cuando M vale 8, ¿qué significa? Que tú vas a colocar a la altura de M, aquí vas a colocar el 8, sobre N vale 17. Entonces, abajito va a ir a la altura de N el 17. O sea, de esta manera. Cada vez que me diga cuándo, cuándo, significa que voy a colocar otra fracción y siguiendo la indicación. Si acá arriba me decía primero N, entonces busco dónde está N. A la altura, a su misma altura, voy a colocar el numerito, ¿ya? Entonces, si M es igual a 8, aquí lo tenemos. N es igual a 7, aquí lo tenemos. Calcula M. M, o sea, la parte de arriba, este es otro valor. Este es como si fuese mi matriz, ¿ya? Este es como si fuese mi matriz. No lo voy a tocar, solamente es la mención. Lo que va a trabajar es este bloque que voy a hacer ahorita. Calcula M, no lo sé, ¿qué número irá acá arriba? Cuando N es igual a 51. O sea, voy a colocar así. Calcula M cuando N, a la altura de N, a la altura de N, aquí vamos a colocar al 51. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Es muy sencillo, es muy sencillo. Aquí vamos a aplicar, como ya te expliqué en el número 1, el método largo, aquí vamos a aplicar el método cortito, ¿ya? El método cortito que es el más sencillito para poderte familiarizar con el tema. Aquí, el 17. El 17 y el 51, que son los dos números que se encuentran abajo, tienen algo en común. Te preguntarás, ¿por qué no cojo los números de arriba? Porque arriba tengo 8 y tengo M, y no voy a saber qué número será, y es una incógnita, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Me voy a enfocar a trabajar esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí vendría a ser mi matriz, o sea, esto de aquí no lo toco, no lo toco. Esto de aquí no lo toco. Lo dejo ahí. Lo que voy a trabajar es esto, esta parte de acá, ¿ok? Entonces, continuamos. Te decía que el 17 y el 51 tienen algo en común. Si el 17 lo multiplicamos por 3, ahí está, ¿cuánto obtenemos? 51. Significa que si yo multipliqué abajo por 3, arriba también multiplicaré por 3. ¿Y 8 por 3 cuánto es? 24, mis. Y esa es la respuesta de M. ¿Facilito? Claro que sí, es facilito. A medida que vayas viendo cómo se colocan los datos, vas a poder reconocer qué es lo que vas a hacer y lo más rápido que te resulte, ese vas a aplicar, ese método vas a aplicar, ¿ya? Seguimos. Vamos a ver el segundo ejercicio azulito, ¿ya? El color azul. Dice, si M es de P, o sea, es directamente proporcional a N. Recuerda que esto es como si viviese una división. Vamos a colocarlo así. Cuando M vale 14, o sea, a la altura de M, aquí va a ir el 14. N vale 13. A la altura de N, aquí va a ir el 13. O sea, de esta manera. Calcula M, cuando N, aquí va a haber una corrección, aquí hay una corrección, en tu texto va a aparecer el número 36, vas a colocar el número 26, ¿ok? Vas a colocar el número 26. Entonces dice acá, así lo he colocado. Porque si no, no cumple, no va a salir. Bien, dice, cuando M vale 14, N toma el valor de 13. Y cuando M, hay el valor de M, cuando N toma el valor de 26, ¿ya? 26, o sea, aquí vas a colocar el 26. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que el espejito, lo mismo que hiciste en tu lado izquierdo. Observa, para el 13 y el 26 son los números que están completos aquí abajito. El 13, ¿por cuánto se ha multiplicado? Por 2, mi Francia. Muy bien, por 2. Si multiplico abajo por 2, arriba también multiplico por 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale M? M vale 28, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es el tema de magnitudes directamente proporcionales. Lo que sucede arriba, sucede abajo. Lo que sucede abajo, también sucede arriba, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo vas a trabajar estos ejercicios. Vas a plantear tu matriz, en este caso, la matriz será M con N, aquí también M con N, y solamente colocamos los datos según el lugar. Si me dice M y M está arriba, los datos van arriba. Si me dice N y N está bajito, los datos van abajito, ¿ok? Vamos, muy bien. Entonces, vamos a seguir trabajando. Vamos a borrar esta partecita porque si no va a salir en el otro problemita. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta, la número 3. Me dice, dos magnitudes son de P, o sea, una fracción, ¿no? Arriba y abajo. Como valores iniciales tiene al 8 y al 9. Ahí está. Ahora, si la primera magnitud aumenta en su triple, aquí quiero que prestes atención. Aumenta, aumenta. La palabra aumenta, ¿qué significaba? Más, muy bien. La palabra aumenta significa más. Significa que este número, el 8, va a aumentarse, o sea, más, más, dice, su triple. El 8 más su triple, aumenta en su triple, o sea, el 8 más su triple, ¿ya? Recuérdalo bien, 8 más su triple, que es lo que me indica la premisa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Coloco, pues, 8 más el triple de 8. Abajo no me dice qué cosa voy a hacer, qué cosa haré, no lo sé. Así que vamos a ver qué resulta. Entonces, aquí tenemos 8 más 3 por 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos a ver, la primera fracción va a bajar igualita. Ahí está. Mismo que la jugada muy abajo. Ah, porque voy a hacer alguito, pues, voy a hacer alguito. Dice, 8 más 3 por 8, 24, y 24 más 8 sería 32, ¿sí? 32, entonces, y abajo queda el x, 32 sobre x. Ahora, observa, ya te dije que si sucede algo arriba, lo mismo sucede abajo, ¿no? Del 8 para el 32, ¿por cuánto se multiplicó? Muy bien, se multiplicó por 4. Y si arriba se multiplicó por 4, abajo, ¿por cuánto se va a multiplicar? También por 4. Entonces, ya tienes tu respuesta. ¿Cuánto es 9 por 4? 36, el valor de x es 36. ¿Te diste cuenta? Parecía difícil, ¿no? Al ver puras letras, quizás, te confunde un poquito. Pero a medida que vas avanzando, ya sabes, vas a ir despejando tus dudas. En la número 3 de color azul, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ver, dice, dos magnitudes directamente proporcionales tienen como valores iniciales al 6 y al 10. Luego, dice, si la primera magnitud aumenta en su triple, la primera es 6. A 6 le vamos a aumentar el triple de 6, o sea, que voy a colocar esto, ¿no? 6 más el triple, que vendría a ser, ¿dónde está? Ahí está, estamos colocando en las líneas el triple de 6. La primera fracción baja igualito, 6 sobre 10. En la segunda, vamos a operar primero la multiplicación. 6 por 3 es 18, 18 más 6 es 20, 24. 24, 24 sobre X. Ahí, automáticamente ya sabes qué número se multiplicó, ¿sí? 6 por cuánto me da 24. 6 por 6 por 4. Y si arriba multiplicaste por 4, abajo también tienes que multiplicar por 4. Entonces, ¿cuánto será el valor de X? Muy bien, el valor de X es 40. El valor de X es 40. Entonces, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es leer bien tu premisa. Hay algunos problemas que te va a decir simplemente, no te va a decir la palabra aumentó, sino simplemente va a decir se triplicó. Entonces, ya no estás sumando, simplemente estás multiplicando, ¿ya? Dice, de repente, se redujo a la mitad, se redujo a su mitad. Entonces, ahí va a ser una división. Es por eso que tienes que leer. Pero acá dice la palabra aumenta en. Aumenta en significa que le estás agregando sobre el mismo número algo. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí hemos visto la primera parte de nuestros ejercicios, de nuestro texto del capítulo 1. Veamos la siguiente paginita. Vamos a ver la página 59. En la página 59 tenemos el ejercicio número 1. Dice, M es directamente proporcional a N. Entonces, ya sabemos que vamos a colocar las letritas. Cuando M vale 16, o sea, la altura de M vale 16, N vale 15. Aquí lo tenemos. Cálcula M cuando N es igual a 30. Cálcula M, o sea, la altura donde está M, no lo sé, voy a colocar M. Y a la altura donde está N, voy a colocar 30. O sea, de esta manera. Ahora, observamos, observamos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? Claro, te diste cuenta que en la parte de abajo está 15 y está el 30. ¿Por cuánto se multiplicó? Por 2. Se ha multiplicado por 2. Si abajo se multiplica por 2, arriba, ¿por cuánto se multiplica? También por 2. ¿Te da cuenta que es el método más fácil? ¿Sencillísimo? Claro, 16 por 2, ¿cuánto es? 32, mis. Y esa es la respuesta hallada en el ejercicio número 1. Entonces, ya sabes, cuando te vienen letritas, colócalo como fracción. Y luego reemplazan, ¿no? Donde dice la letra M, en este caso, van arriba, todas van arriba. Si me dice N y N está abajo, los números van abajo. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, en la número 2. En la número 2 que tenemos, dice, dos magnitudes de P tienen como valores iniciales al 26 y al 45 respectivamente. Si la primera magnitud se duplica, ya no dice que se aumentó en su duplo, sino se duplica. ¿Qué significa se duplica? Du, duplica, significa por 2, ¿no? Por 2. O sea, vamos a tener 26 por 2. Ahí está, se duplica 26 por 2. ¿Cuánto es 26 por 2? 26 por 2 es 50 y 52. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, hubieses utilizado de esta manera, que es un poquito más largo, para explicarte la palabra duplicar, o simplemente agarrabas y decías 26 por 2, porque se está multiplicando, se está duplicando por 2. Y abajo también vas a hacer lo mismo para que no se altere. Arriba del 2, abajo también. Sería 45 por 2, 90. Ese es el valor hallado para X en el ejercicio número 2. Continuamos entonces. Ahora ya sabes cómo se plantea. ¿Sí? Te das cuenta que las palabritas nos van a indicar algo. Es muy importante, por eso que estemos muy atentos a la lectura del problemito. Siguiente problema, número 3 dice, dos magnitudes de P tienen como valores iniciales el 30 y 80 respectivamente. Perfecto. Entonces, ahí me dice, si la primera magnitud disminuye a la mitad. La primera disminuye a la mitad. Entonces, vamos a plantear. 30 sobre 80 es igual, la primera a la mitad. Significa que voy a colocar ahí arriba, ¿qué? El 15, ¿no? Claro, la mitad. Pues la mitad del 30, ¿quién es? 15. Entonces, tengo 15 sobre X. Ahora, si te das cuenta, ¿cuánto se ha dividido? Porque ahí tenemos el 30 y el 15. El 30, para llegar a 15, se dividió entre 2. Si arriba se disminuye entre 2, abajo también se disminuye de esa manera. Entre 2, claro que sí. 80 entre 2, facilito, tú lo puedes hacer. Claro que sí, X vale 40. Y ya salió así de sencillo, así de facilito. Te diste cuenta que es bien fácil poder plantear. Cuando somos este tipo de problemas, solamente hay que leer bien. Nada más. Y luego todo es división, multiplicación y suficiente. Vamos a la número 4. En la número 4 quiero que prestes mucha atención, porque son pautas que te voy a dar para que puedas resolver no solamente ese problema, sino los futuros problemas que te puedan venir. No solamente en cuarto grado, puedes llevarlo en quinto, en sexto, en primero, en quinto, en secundaria. Entonces, tú tienes que estar muy atento, ¿ok? Dice la número 4. Si 2A es de B a 3B, te estarás preguntando, Miss, ¿ahora qué hago? Claro, ¿qué cosa voy a hacer con el A y qué voy a hacer con el B si está multiplicado por algún número? Tranquilito, nada más. Tú solamente plantea como la Miss te acaba de enseñar, como una fracción. O sea, así. Ya está. Luego dice, calcula A cuando B vale 4. Entonces, cuando te dan primero la incógnita, como en este caso que me está preguntando, que calcule A, eso lo vas a colocar al final. Como sugerencia, te indico que lo coloques al final. O sea, vas a colocar primero la condición. La condición es sí. Dice, si cuando A vale 5, B vale 10. Ahí está. 5, B vale 10. Ahora, todavía no estoy colocando esto, que es la preguntita. Estamos ahorita en la condición. Desde el sí hasta el final. ¿Qué voy a hacer aquí antes de pasar a la otra parte? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerda que aquí dice que está 2A. Y aquí tenemos al 3A. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Entre un número con una letra hay una multiplicación. Y si hay una multiplicación, ¿qué es lo que voy a agregar ahí? A ver, ¿quién sabe qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar, claro, el número 2, porque se está multiplicando. Recuerda que este es el valor, el 5, es el valor de A. Es el valor de A. Por lo tanto, aquí voy a colocar 5 por 2. Y el 10, ¿por qué se está multiplicando? Se está multiplicando por 3. Ahí tenemos, ahora sí, completo, completo esa partecita. Ahora, voy a colocar donde me decía la preguntita. Calcula A cuando B vale 4. Igualito A cuando B vale 4. Pero recuerda que se tiene que multiplicar. ¿Por quién? Se tiene que multiplicar por 2 y por 3. Arriba es por 2 y abajo es por 3. Entonces, tú agrégale por 2 y por 3. Ya está. Ahora sí, está completo para poder desarrollar. ¿Y por qué se agregaron estos números? Porque aquí, en la primera parte, el primer numerito, está acompañado del 2. Entre un número y una letra y una multiplicación. Y el segundo, que está en la parte de abajo, también está acompañado por un numerito, el 3. Y recuerda que siempre entre el número y una letra hay multiplicación. Es por ello que aquí, al reemplazar, vamos a multiplicar para que se mantenga esa relación. ¿Ya? Entonces, 5 por 2, 10. Y 10 por 3 es 30. Entonces, vamos a tener 10 sobre 30. Igual, 2A, porque el número con la letra se queda igual, sobre 12. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué puedes hacer? Quiero que observes y qué cosa puedes hacer. ¿Qué tenemos ahí? Cerito. Podemos tener cerito. ¿Podemos sacar mitad? Sí, podemos sacar. No vamos a ver qué cosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer. De repente, algunos dirán, mi, se van los ceritos aquí. Perfecto. A los otros dirán, no, mis, yo quiero sacarle mitad al 2 y mitad al 12. También hay muchas formas de poder resolver. En mi caso, llegué a la conclusión de que el cerito estaba por demás. Entonces, se fueron los ceritos. ¿Qué me queda? Me queda un tercio. Y acá también voy a sacarle mitad y le voy a sacar mitad. Entonces, me va a quedar abajo un tercio. Es igual a A sobre 6. Porque la mitad del 2 es 1. Y 1 por A es A. Mitad del 12, mitad del 12 es 6. ¿Te das cuenta que utilicé los dos? Saqué el cerito y aquí le saqué mitad y mitad. Ahora, aquí, como ya se hizo chiquitito, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar. ¿Por cuánto multipliqué al 3 para que me diera 6? Por 2, claro que sí. Y lo mismo vas a hacer en la parte de arriba. Vas a multiplicar al 1 por el 2. ¿Cuánto vale A, entonces? 1 por 2, 2. El valor de A es 2. Entonces, cuando te den números con letras para plantear tu proporcionalidad, no te asustes, solamente plantearlo. Y sigue la indicación. Si el número en la parte de arriba, en este caso fue 2, multiplica todos los números en la parte de arriba por ese 2. Si en la parte de abajo es otro número, en este caso fue 3, multiplica todos los números que se encuentran abajo por 3. Y luego simplemente hallas los productos. Si tienes que simplificar, simplifica. Si tienes que multiplicar, multiplicas. Y ahí está, salió tu resultado. ¿Sí? Siguiente ejercicio en la número 5. En la número 5 me dice A al cuadrado es igual a B. Igualito. A al cuadrado es igual a B. Nada más. Esa es tu matriz. Recuerda lo que es tu matriz. Luego dice, calcula A cuando B vale 2. Eso es ya al final, ¿no? Recuerda que te dice que se te dice la pregunta. Ponlo al final. Primero vas a empezar donde dice el sí. Y ahí lo tienes. Si cuando A vale 4, B vale 8. O sea, en el lugar donde está el A, en el lugar donde está el A, yo voy a colocar al 4. No que todo esto vale 4, sino que el lugar donde está el A, voy a colocar el 4. O sea, de esta manera. 4 al cuadrado sobre 8. ¿Ya? Hemos reemplazado solamente los valores de las letras. Ahora me dice, calcula A. Como no lo sé, ¿qué voy a hacer? Voy a dejarle A al cuadrado sobre 2. Ahí lo tenemos. ¿Te das cuenta? Solamente hemos reemplazado los valores. Ahora, 4 al cuadrado es 4 por 4. 4 por 4 es 16. 16 sobre 8. ¿Es igual a quién? A al cuadrado sobre 2. Eso no tienes nada que hacer. Ahora, ¿qué puedes hacer ahí? A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿se dieron cuenta que se puede hacer? Claro, se puede multiplicar o dividir. En este caso, vamos a dividir. Para dividir, tenemos entre 4. 8 entre 4 me da 2. Y 16 arriba también entre 4 me da a 4. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 4. Dice que todo este numerito es igual a 4. Todo ese numerito es igual a 4. Si A al cuadrado es igual a 4, entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da 4? ¿1 por 1? ¿2 por 2? ¿3 por 3? Claro, 2 por 2. 2 por 2 me da 4. Por lo tanto, el valor de A es 2. El valor de A es 2. Un poquito largo el ejercicio, claro, sí, un poquito larguito, porque en este tipo de ejercicios llegó la potencia, ¿no? Entonces, de repente, por ahí surgía una pequeña confusión en cómo reemplazar. Pero recuerda que los números se van a reemplazar específicamente por la letra. Si aquí hay un número que se está multiplicando, eso no lo cubre. Se mantiene ese número multiplicando. En este caso había un exponente. Se mantiene el exponente para que puedas resolver. ¿Sí? Vamos a la número 6. En la número 6, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, dos magnitudes de P tienen como valores iniciales el 14 y el 10. Ahí lo tenemos. Si la primera magnitud se triplica, la primera se triplica. Te das cuenta que al triplicar significa por 3, por 3. Si arriba es por 3, ¿qué pasa abajo? Automáticamente, rapidito, tú ya lo sabes. ¿Qué voy a colocar? Claro, abajo también será por 3. Y si abajo es por 3, 10 por 3, ¿cuánto es? 30, mis, claro. Entonces, X vale 30. Ahí me estaba dando la respuesta prácticamente en el problema, ¿no? Me estaba diciendo que se triplica. Significa que iba a multiplicar por 3. Si arriba multiplico, abajo también multiplico. Ahí hemos tenido las dos respuestas. La 5 un poquito más complicada que la 6, pero al final obtuvimos la respuesta correcta. Pasamos a la número 7. En la 7 me dice dos magnitudes de P. Tienen como valores iniciales el 40 y el 70. Luego ya está subrayado. La primera magnitud disminuye a la quinta parte. Entonces, ¿qué voy a colocar? 40 sobre 70. La primera disminuye a la quinta parte. ¿Qué significa? Que ese 40 se ha reducido de tal manera que llegó a ser solamente la quinta parte. Cuando me hablan de la quinta parte, sexta parte, tercera parte, significa que una división. División. Es mi tercera parte entre 3. Si me dice cuarta parte, entre 4. Si me dice quinta parte, entre 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Será 8. 40 entre 5. 40 entre 5 es la quinta parte. Sería 8. Si arriba dividiste entre 5, abajo también vas a dividir entre 5. Entonces, ¿qué vas a tener ahí? 70 entre 5, ¿cuánto es? 70 entre 5 te da 14. Y ahí hemos resuelto el ejercicio número 7. ¿Ya? Entonces, es por eso que es muy importante que sepas estas palabritas claves para poder plantear nuestro problemita. Vamos a la número 8. En la número 8 me dice ahí, se sabe que A es de P a B. Cuando A vale 84, B vale 60. O sea, primero ponemos A es de P a B. Donde dice A voy a colocar 84 y donde dice B voy a colocar 60. Ahí está. Calcula B, es lo que me piden hallar. O sea, el número de abajo no lo tengo, no lo voy a encontrar. Es lo que voy a hallar, este número B, cuando A vale 49. Entonces, así lo vamos a plantear, ¿no? Dice, cuando A vale 84, B vale 60. Pero cuando A vale 49, no sabemos cuánto vale B. Entonces, automáticamente lo primero que tú vas a decir, ay, ya mis, ¿por cuánto voy a multiplicar? ¿Por cuánto divido? Porque ya le agarré la onda a hacer este tipo de ejercicios. Ahora, observa aquí. Si te das cuenta del 49, si lo multiplicas por 2, jamás de los jamás se te va a dar 84. Entonces, ¿qué método es lo que vas a usar? Vas a usar el primer método, el ejercicio número 1, color rojito y azul que vimos. Ese es lo que vas a usar. Entonces, ahí lo que vas a hacer es que vas a tener que hacer. Si tienes que simplificar, simplifica. ¿Quién simplificará 84 con el 60? Ahí le vamos a sacar, ¿qué cosa? 12A, el número más grande. Recuerda que cuando vas a simplificar, simplifica el número más grande. Para que el número que te salga de respuesta sea el más chiquitito. Entonces, le sacamos 12A de 84 es 7. Y 12A de 60 es 5. Por lo tanto, me va a quedar 7 quintos. Es igual a 49 sobre X. Ahora, ¿qué voy a tener aquí? ¿Qué voy a tener? Si yo quiero automáticamente ahí nada más, ¿no? Por 7 y será por 7, ¿no? Mira, rapidito sale ahí, ¿ah? Por 7 y por 7. Pero vamos a hacer aspita. Ya vamos a hacer aspita. Sería 7 por X es igual a 5 por 49. Tengo el igual al centro. Para mi derecha, para mi izquierda, tengo multiplicaciones. Por lo tanto, puedo simplificar. Séptima a 7 me da 1 y séptima de 49 me da 7. Entonces, ¿qué voy a obtener de respuesta? ¿X es igual a quién? A 5 por 5 por 7. ¿Cuánto es 5 por 7? 35, mis. Claro que sí, 35. Podríamos habernos evitado todo este procedimiento en la parte de abajo. Vamos a ver dónde está el mouse. Sabemos que el mouse simple se va, se va a querer irse a pasear un ratito. Aquí, esta partecita, podríamos haberlo simplificado. Simplemente acá colocamos, ¿no? 7 por 7 y aquí 35, 5 por 7. Y ahí salía 35 con este método rapidito. Entonces, ya sabes cómo desarrollarlo. O sea, puedes desarrollar de cualquier método que se te haga más sencillo. Pero aquí sí era necesario que simplificaras acá porque no te iba a resultar si lo hacías de frente. No iba a resultar, ibas a complicarte más. No ibas a encontrar y de repente quizás, ¡ay, no me sale, no me sale, no me sale! No, tenías que ver qué método utilizar. Pasamos a la 9. Dice, se sabe que M es directamente proporcional a N. Y ahí lo tenemos. Cuando M vale 15, N vale 18. Listo. Calcula M cuando N vale 30. M, o sea, arriba. X, no lo sé. Y N vale 30. Ahí lo hemos puesto de esa manera. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Te das cuenta que aquí no puedo 18 por cuánto me da 30? No se puede, ¿no? No se puede. Y si no se puede, ¿qué hago? Voy a simplificar. ¿Qué le saco? Le saco tercia y le saco tercia. Tercia de 15 es 5. Y tercia de 18 es 6. Sería 5 sextos es igual a X sobre 30. Ahí ya puedo observar, ya puedo observar que el 6 con el 30 tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Al 6 lo voy a multiplicar por un numerito para que me dé 30. ¿Quién será? Ahora, el 5 multiplico por el 5. Si abajo es multiplicado por el 5, arriba también multiplicas por el 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 25. Claro que sí. X vale 25. Muy bien. Hemos desarrollado el ejercicio número 9. En el número 10 me dice, se sabe que K es directamente en porción a la R. Listo, aquí lo colocamos. Luego me dice, calcula, no, ¿cuándo? Y cuando K vale 100, R vale 116. Ahí lo tenemos. 116. Calcula R, o sea, el número de abajito. Ya, calcula R cuando K vale 75. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Cuando tengo números grandes, lo que tengo que hacer es simplificar. Claro que sí, vamos a simplificar. Vamos a ver. ¿Qué le podemos sacar aquí al 100 y al 116? Lo máximo que pueden sacar en ellos dos sería cuarta. Cuarta pueden sacar. A ver, cuarta de 100 es 25 y cuarta de 116 es 29. Sí, 29. Entonces, vamos a colocar el resultado. 25 sobre 29 es igual a 75. Ahora, 75 sobre X. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? ¿Puedes automáticamente hallar nuestra respuesta? Sí, puedes hallar nuestra respuesta. O si quieres, trabajas a Aspita, ¿no? Aspita. Vamos a trabajar a Aspita para que también te vayas relacionando con el Aspita. Cuando veas un igual en el centro. Esto es lo que quiero que aprendas. Cuando veas un igual en el centro y para ambos lados, ya sea derecha o izquierda, hay multiplicación, tú tienes la posibilidad de poder simplificar ahí mismo. Cuando hay solo multiplicación, ¿ok? Solo multiplicación, tú puedes simplificar. ¿Listo? Entonces, vemos lo siguiente. Dice, 25 por X es igual a 29 por 75. ¿Sacamos qué cosa? 25 Ava. Recuerda que el igual está en el centro. Para mi derecha, para mi izquierda, puedo simplificar. 25 le saco 25 Ava 1. Y en el 75 también tiene 25 Ava, sería 3. Entonces, ¿qué voy a obtener? X es igual a 29 por 3. ¿Cuánto es 29 por 3? 9 por 3 es 27. Llevo 2. 87. Es la respuesta al ejercicio número 10. ¿Listo? ¿Sí? Ya están los dos últimos ejercicios. Y con esto voy a dar por finalizado nuestra clasecita del día de hoy. Muy bien. En el número 11, nuevamente tenemos números con letras, así que no te asustes. Planteamos de la misma manera. 3 A sobre 2 B. Calcula A cuando B vale 9. Recuerda que cuando me dice ya la incógnita, ¿lo voy a pasar a dónde? Lo voy a pasar después. Pues, al final. Voy a utilizar la condición. La condición siempre empieza con el sí. Sí. Cuando A vale 10, entonces coloco arriba 10 y abajo que B vale 6. ¿Por cuándo se multiplica? A ver, recuérdalo. Muy bien. Arriba es por 3 y abajo es por 2, mis. Perfecto. Entonces vamos a completar arriba por 3 y abajo por 2. Ya está. ¿A qué es igual? Recuerda, ahora aquí vamos a poner. Vamos a colocar A y vamos a colocar A 9. Pero ellos también están multiplicados. Arriba A está multiplicado por el 3 y B está multiplicado. O sea, el 9 está multiplicado por el 2. Ponemos ahí y ya está. Ahora simplemente resolvemos. 10 por 3 es 30 y 6 por 2 es 12. Listo. 30 sobre 12. Es igual a 3A sobre 18. Ya está. Ahora, ¿qué hago? ¿Puedo sacar? Sí, puedo sacar tercia. Tercia 3 y tercia 18. Perfecto. Sería 30 sobre 12 es igual a tercia. Se queda la solito. Y 18 sería 6. ¿Por cuánto multiplique o dividí? 12. He dividido entre 2, que me resultó 6. Y el 30 también voy a dividirlo entre 2, que me va a dar de respuesta 15. Y esa es la respuesta de mi ejercicio número 11. Este ejercicio se parece a la número 5, ¿no? Es un poquito parecido, ¿no? En la cual tienes que mantener, recuerda, el número con quien se multiplica esa letra. Lo mantienes hasta el final. Número 12 y último ejercicio. En la número 12, ¿qué es lo que vas a observar? Es en una gráfica. Cuando hablemos de gráfica, lo que vas a hacer es juntar los numeritos siguiendo el caminito. En este caso, tienes un caminito. Un caminito, ahí está. De A se va hasta el 88 y el 54 se va hasta el 48. Entonces, vamos a colocar colores. Mira, el A lo voy a colocar de color rojito. Siguiendo su caminito, siguiendo su caminito, se va a juntar con quién? Con el 88. Ahí está de color rojito. Los dos se juntan. Luego, el 54 también se va a juntar con quién? Se junta con el 48. Por ello, ellos dos tienen el mismo color de circulito. Planteamos rojos con rojos, celestes o azules con azules. Entonces, ¿qué significa? Que voy a colocar A sobre 88. Ahí está. Es igual a 54 sobre 48. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Si puedo simplificar, lo hago. Si puedo dividir, multiplicar de uno con otro, bienvenido sea. En este caso, no se puede multiplicar de frente porque el 48 no tiene para poder multiplicarse. O al revés, ¿no? El 48 no se puede multiplicar por ningún número que me dé 88. ¿Qué voy a hacer? Voy a simplificar el 54 con el 48. ¿Le saco qué cosa? Le saco sexta. Sexta de 54, 6. No, 9 que estoy hablando. Sexta de 54, 9. Y sexta de 48, 8. Entonces, ¿qué voy a colocar ahí? Voy a colocar A sobre 88 es igual a 9 sobre 8. Ahora, ahí automáticamente me doy cuenta que hay un número que es bien rapidito de multiplicar. ¿Quién será? No necesariamente todo tiene que ir a mi derecha. También puede ir en reversa. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? ¿Cuál es? El 8, ¿no? El 8 con el 88 son los números que están abajito. ¿El 8 por cuánto se multiplica? Por 11, claro. 8 por 11 me da 88. Y si abajo se multiplicó por 11, arriba también. Ese 9 se va a multiplicar por 11. Y vas a obtener de respuesta que A es igual a 99. Muy bien, mis queridos niños. Hasta aquí es nuestro trabajo del día de hoy. Esta es tu tareita. No te olvides que tu tareita tienes que desarrollarlo por el día de hoy en tu cuadernito. Lo vas a desarrollar. No quiero que me copies toda la premisa. El desarrollo. Colocas en tu cuadernito desarrollo de la tarea. Desarrollo de la tarea y colocas simplemente el desarrollo. De manera ordenada. ¿Ya? Es muy importante. De manera ordenada. Para que se pueda revisar y sea más rápido. Es fácil poder estudiarlo en el caso tú. Conmigo será hasta una nueva mañana. Muchas gracias de estar ahí presentes. Y siempre, como les digo, ustedes van a poder lograrlo. Ustedes son lo máximo. Son campeones. Porque estar día a día a través de este sistema no ha sido nada fácil. Pero sin embargo, no se han rendido. Han seguido adelante. Y me siento muy, muy gustosa. Muy orgullosa de decirlo. Son lo máximo, mis queridos niños. Que tengan una linda mañana. Chao, chao. 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 Chao.